Yo creo que todo el mundo es consciente que va a haber las restricciones que en estos momentos existen, pero puede haber algunos espacios abiertos, como pueden ser en las propias fiestas más importantes, Navidad y fin de año, y sobre todo también desde el punto de vista de la capacidad de moverse en un momento determinado. Pero todos somos conscientes que la movilidad es uno de los elementos más negativos para superar la pandemia. Por tanto, tenemos que ser conscientes que va a ser unas Navidades diferentes, pero vivámoslas también con intensidad. Empecemos a comprar los regalos ya, no es que sea yo un agente comercial, pero creo que es muy importante que el pequeño comercio también tenga sus oportunidades y que en general haya actividad económica. Está bien regalar, pero empecemos a regalar ahora, no esperemos al final, como siempre. ¿Cuándo va a tener la petición de la vicepresidenta? Yo con la vicepresidenta mañana nos veremos en el Consejo.